Yo soy el cuarenta y nueve Fue la clave que me dieron También me dicen el secreto Las damas y los caballos Un arco que en mi cintura Y en uno me encuentro siempre Hoy nacido en Vasco Gil Tengo raíces de la sierra Y mi apellido es Cabrera Como revolucionarios Combatiendo en esa guerra Como no pues trae madera A mi compadre ocho, siete En las buenas y en las malas Yo estoy así con su gente Del quince va el dieciséis Lo estimo mucho y lo aprecio Hay apoyo para él Tiempos buenos, tiempos malos Hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Te extrañamos veinticuatro Fue una noticia de impacto Pero nunca hay que rajarnos Con un vasito en la mano Y un whisky del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano Con la empresa tocando Allá en un ranchito lejano Claro que nos damos lujos Y nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y don Pedro bien lo sabe Y no se agüite compa Javier Pura nueva empresa pariente Yaya De un ranchito para el otro Me la vivo trabajando Con un combo y bien armado Con mi carnal Elba Norte Con el Edi y con el Cosme Y que siempre están a la orden Hay que vida y no te acabes Porque hay que seguir chambeando Allá en la empresa de Durango Por ahí me dicen el secreto También el cuarenta y nueve Saludazos pa' los jefes Yo soy el cuarenta y nueve Fue la clave que me dieron También me dicen el secreto Las damas y los caballos Una gloja en mi cintura Y en uno me encuentro siempre Soy nacido en Pascogil Tengo raíces de la sierra Y mi apellido es Cabrera Como revolucionarios Combatiendo en esa guerra Como no pues traen madera Música Gracias por ver el video